La cita 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 Entonces, alguien que quiera cortar la cita Alan no, esto es un mensaje No puedo darte Uy ¿Y tanto estoy cortando? Le llaman Yasul Espera, ¿y por qué yo? Ya, tienes que entrar Si tú no cortas, entras primero Corta Oye, tú no sabes, ey La profe de tecnología Te vas a pegar si te vas haciendo eso así Yo corto con tijeras, ¿qué te pasa? Yo no sé si Se tiene que quedar acá atrás Es uno por... El cuchillo El cuchillo, dame el cuchillo Dame el cuchillo Espera un momento, dame el cuchillo No 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 Me No, no, no. Siga caminando, al final. Hasta el final Al final, al final Caminando al final Mami no veo No, de verdad no veo Te mato Camino hasta el final Al final está sin sorpresa Al final, sí, recto al final ¿Al final? ¿Al final? Sí, al final ¿Dónde? Al final, de la luz ¿De izquierda o derecha? Al recto, al final ¿Y al final? Hacia allá Sigue al final, al final Qué bestia ¿Por qué quieres nada? No, no, no ¿Por qué quieres nada así? ¡Al final! ¡Al final, al final! ¡Al final! ¡Al final, al final! ¡Al final, el pasillo se está nuevo hacia el final! ¡Al final! ¡Al final! ¡Ahh! ¡Al final, el paso de la tarde! ¡Ay! 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 ¡Se cae! ¡Cuántas minutos! ¡Cuántas minutos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vale, continúe! ¡Aquí! ¡Aquí! Como ven ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja ja 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 ja! ¡Y el juego! ¡Ya se quedó! Ya, ya se quedó Dima la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba El paso de la cintura, no digan mi soba Tienes que identificar que el animal que va a estar aquí adentro. El animal que va a estar adentro. Hay culebra, lagarto. ¿Está vivo? Claro, y muerde duro. Ahora no. La culebra muerde, no pica. Ya sabes, puede apoyarlo diciéndole para allá, para acá, arriba, abajo, sin decir lo que es. Un ratón. Puede agarrar un ratón. Puede agarrar un ratón. Claro. Vamos primero. Están viendo, allá van a ver qué es. ¿Están viendo qué es? ¿Están viendo qué es? ¡Sí! ¡No puede decir nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Váganchame que el primero amabote! ¡Ahí! ¡Ahí. ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¡Ahí ve! No, no tiene que ver, nada más mete la mano. No, mete la mano, vamos. Aquí estamos seguros, estamos seguros. Mira, me está besando la mano. ¿Para qué? Vamos por el premio, piensa en el premio. ¿Qué premio hay con ambos? Son bien, son bien, son bien. No, no, es algo más valioso, algo que te va a servir toda la vida. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. A la izquierda, a la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Qué valiente, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Atrás. Adelante, adelante. 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 A la derecha, derecha. Adelante. Derecha, adelante. Derecha, adelante. Derecha, reina. Se le cayó la toda vez la reina. Derecha, derecha. Adelante. Adelante, adelante. Mira, mira la reina. Todo está saliendo. A la derecha diferente. Que ruindro, ducho. Saludos a toda la gente que no observa la reina. Cuidado que muerde Dime para mí lo que es Si me toqué nada Bueno, ya te acercas Yo, yo Te quedas que sí No voy a gritar nada Pero cada vez que te veas acercar No me asusta, así que yo hago así Atrás, atrás No, a la derecha, derecha Derecha, derecha Así, hacia atrás Bueno, Rayo Por participar tiene un premio Algo que le va a servir Un premio estilo Halloween ¿Oyeron? De mejor estilo Ghetto Para que, aquí tienes Para que no puede Eso es para que no huele Lo tirase en un, en un, en un, en un, en un Lazo de una escoba Se llama una pelea la vida El premio tuyo También es algo que va a resultar Por mucho tiempo De estilo Ghetto Aquí tienes y por favor compartimos con mamá. Para que vayas a fregar. Para que vayas a fregar. Bueno, con ustedes este ha sido el primer juego de Ruiz Productions. Y hoy, seguimos. Aquí tenemos el perfecto. ¡Suscríbete al canal!